El actor puertorriqueño, señores, que usted recuerda, ¿verdad?, que conquistó los corazones del pueblo a través de las pantallas como tato. Estoy hablando que Pedro Juan Texidor, señores, usted lo vio junto a Yasmín Mejía entrando por la cocina, ha sido hospitalizado luego de confrontar problemas con sus pulmones. Los médicos lo intubaron, le dieron un periodo de 72 horas de observación. Hablé con su eterna alta gracia y nos dice que lo único que le pide al país es oración por su salud. Ahí está. Compañero de trabajo de toda la vida, ¿verdad?, Pedro Juan Texidor está hospitalizado. Ha tenido varios problemas de salud. Primero tuvo una caída, se rompió la patela y el hombro, lo operaron, comenzó las terapias, pero ha tenido problemas, le dio pulmonía. Estuvo hospitalizado, lo dieron de alta, empeoró y esta semana pasada tuvieron que volver a hospitalizarlo y en este momento que tú y yo estamos hablando, está entubado. Estamos orando para que hoy precisamente le quiten el tubo. El médico había dicho a la esposa que iba a estar entubado entre 48 a 72 horas, pero es una situación bien delicada. Ha sido un poco complicado porque ha tenido muchos problemas respiratorios, pero dentro de todo, pues ha estado estable. Una vez a él lo entubaron y lo sedaron, su oxigenación subió y la cosa pues se estabilizó. Ahora es el proceso de desentubarlo y ver cómo los hombres reaccionan. Yo he estado en comunicación con Laura y su esposa y, verdad, nos hemos puesto a su disposición, pero lo único que ella nos pide es que oremos, que oremos. Ella nos pide que oremos para que el Señor tome control y que pueda salir Texy de la crisis. Ya su hija menor, que vive en Estados Unidos, llegó anoche para estar acá y estamos orando, estamos orando y creyéndole a Dios, verdad, que Texy es un buen hombre. Texy es un hombre noble, Texy es un compañero como pocos, es un amigo de verdad. Así es que yo quiero que me acompañen a orar por él para que él salga de esta crisis y pueda continuar con su vida y pueda continuar haciendo las cosas que le gusta hacer. Gracias, Yasmín, por esta oportunidad, por escogerlo, sé todo, para darle esta información al pueblo de Puerto Rico a través de nuestra pantalla de Guapa Televisión y Guapa América. Como bien escuchó a la actriz, ella lo que bien indica es que están solicitando oración. Así que las próximas horas son cruciales para determinar si le van a quitar el tubo o no, verdad, pues para poder respirar por sí mismo. Lo importante en este momento es que vamos a seguir esas instrucciones celestiales, que es orar por Pedro Juan Texidor. Yo sé que va a estar bien.